Música Pues la filosofía es que somos básicamente políticamente incorrectos y entonces un poco esa es la esencia no publicar un perfil hasta una semana antes, toda la gente que se involucra en el pueblo pues y hace que todo sea un poco anárquico ordenado, o sea la entropía, desorden ordenado Bueno aquí sobre todo para mí es un fin de semana de amigos porque aquí hemos conocido a mucha gente con la que nos vemos año tras año, traemos gente también de Madrid que venimos de allí siempre es un ambiente muy especial, muy familiar, muy de amigos, muy de conocernos, muy de compartir y eso hace grande a una carrera Música Me encantan los kilómetros verticales y este no lo conocía y ha sido una sorpresa para mí porque no suelo correr con nieve y bueno me ha gustado muchísimo la experiencia y el sitio espectacular La verdad que muy contento con el triunfo en el kilómetro vertical, es la primera vez que he venido a esta carrera y me ha sorprendido muy gratamente el recorrido precioso con la nieve que le daba un punto de emoción Pues que este año puede ser el año más fácil que hemos tenido en muchos años porque nos ha hecho buenos los días de marcaje, hoy esperábamos mal tiempo pero al final si es que estamos alineados con los astros Claro que venir aquí es una experiencia única porque es verdad es una carrera importante en un pueblo muy pequeño y está un poquito similar que ir en un como en Italia 50 años antes está muy muy particular muy muy chulo es una realidad completamente diferente de mi casa o de la otra montaña que habíamos en Italia Es muy bonita la prueba, un ambientazo, el pueblo volcado Dicen que hay 45 o 50 habitantes, hoy había aquí mil personas y te acogen bastante bien y la montaña es preciosa y al final correr es lo que más nos gusta en sitios salvajes como otros sitios Tres, dos, uno, 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 un béo Tres, dos, uno, uno, uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vengo de Granada, allí hace mucho sol, es más seco y bueno, aquí entre musgos, entre robles ha sido increíble. Estaba muy blandito todo el terreno, había barro, hemos cruzado el río no sé cuántas veces. Bueno, el nivel alto de corredores yo creo que unos llaman a otro, se va viendo que cada vez hay corredores de más nivel aquí, desde allí, bueno, todos que pasaron por aquí y siempre llaman a otro. Yo creo que es una carrera muy familiar, a pesar de ser élite, porque todos los pueblos de la comarca se involucran muchísimo y ver tanta gente en la montaña, en los avituallamientos, hace que te sientas muy parte de todo el evento, de la carrera y de todo el fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero no me gusta el río, es muy, muy frío. Pero la verdad que ha sido increíble. Mi compañero de equipo, Andrés Rodríguez, me lo ha puesto muy difícil, pero nada, al final un suspiro ha sido lo que nos ha decidido la victoria y yo contento de haber alzado la meta a lo más alto. Esta será una de las carreras más pequeñas y más grandes del mundo. Todo es hecho de una manera familiar. Vas a lembrar cómo comenzó el deporte en estos pueblos, corriendo, sin mucho alarido. Pienso que es por eso, es una carrera especial por el ambiente, por ser familiar, al mismo tiempo que tiene un nivel de corredores fantásticos que ven de todo el mundo, se mantiene fiel a su pueblo. ¡Gracias!